A 24 horas de haberse lanzado la campaña Apadrina a un Abuelo del Asilo Leónidas K. Demos, nadie se ha parado a colaborar, lamenta la psicóloga Teresita Betancur, responsable de este asilo dependiente de Lijas. Creo que es por mucha apatía que hay por parte de la gente, aunado a que vemos a los adultos mayores como algo que ya no nos sirven, como ya no nos dan una retribución ni económica ni laboral, pues es como desecharlos. Espera, sin embargo, que en los próximos días, ya con la campaña consolidada, haya padrinos, sobre todo de seis ancianitos, que fueron abandonados en este asilo porque ya no tienen familia alguna. Para mayores informes, el 3819-5300 es el teléfono. Noticistema, José Luis Jiménez Castro.